Música Para esto vamos a utilizar obviamente nuestra camiseta y esta es de mi esposo, era nueva, pero la tomé para esto Pintura para tela, también un pegamento para lentejuela, un plumón para tela y pues decoración que le quieras poner Yo me voy a ir guiando de esta blusita que tengo que tiene este corte y voy a marcar la camiseta blanca de la misma manera que esta que es como un naranja neón Y luego voy a pasar a recortarla Música Para la parte de atrás voy a quitar esa punta Y solo doblo a lo largo y lo corto Música Ahora voy con las mangas y esta voy marcando con un lápiz a lo largo de la manga Y va a terminar un poquito más abajo el corte, o sea que va a quedar más abierto de la parte de adentro por las axilas Va a quedar grande Música Ya que corté las dos mangas ahora voy a cortar el cuello Y lo corto primero de la parte de atrás siguiendo simplemente el cuello ya que trae Música Y ahora paso a cortar de la parte de el frente Música Igual va a ser en B Ya que está todo cortado como quiero lo que voy a hacer es ir estirando la tela por todos los cortes que hice Para que no se vea tan parejo y esta parte de aquí también la voy a cortar que es de las puntitas y estirarlo también Música Coloqué dentro de la camiseta un pedazo de cartón y esto me va a ayudar a tener una superficie más plana Y al momento también de querer aplicar el plumón y las pinturas que no se pegue sobre la otra tela Y aquí solamente paso a dibujar pues en esta ocasión yo quise dibujar el moñito que trae Hello Kitty Y bueno ya la verdad es que no soy muy diestra para dibujar Pero bueno intenté hacer este Y simplemente el de la parte izquierda es más grande que el de la derecha Y traté de hacerlo de esa manera Así que primero lo marco con el lápiz para luego remarcarlo con el plumón especial para tela Y yo en esta ocasión quise tomar esta camiseta de mi esposo como mencioné era nueva Porque bueno habíamos comprado varias y le digo regálame una y me la regaló Y pues yo la quise decorar de esta manera Ahora voy a aplicar la pintura para tela y este es un rosita como neón Y lo hago con este pincelito Tratando de cuidar un poco las orillas Y en realidad tú puedes dibujar y hacer lo que tú quieras Unos dibujos más específicos de este o de otro personaje Pero como te repito yo no estoy muy buena así como para dibujar Y pues me animé solamente a hacer los moñitos Y la verdad es que me gustó mucho el resultado Puedes hacer varios Puedes hacer uno grande Como tú quieras Y en realidad puedes utilizar una blusa tuya viejita O una de tu esposo viejita O una nueva Lo que tú quieras El chiste es que tu imaginación vuele Y hagas tus propias creaciones de lo que más te gusta de tus personajes O tu nombre o lo que tú quieras En realidad no se necesita algo específico Y aquí apliqué la otra pintura Que esa tiene una textura diferente Y al secar agarra un color diferente a pesar de que se ve el mismo Aquí ya lo terminé Hice tres moñitos Como ves Ese es el primero que hice Y de ahí hice estos dos Un poco más grande El segundo Este de aquí Y el de abajo un poco más chiquito Ahora tomé las piedritas Estas tenían pegamento Y yo se los quité uno por uno La verdad que no me costó nada de trabajo Y estas son las que voy a utilizar Para decorar Voy a utilizar el pegamento de lentejuela Y también la pintura de tela blanca Y esta la voy a hacer una gota grande Y en medio voy a poner la piedrita En esta ocasión yo la hice Perdón, la puse morada Va a quedar así como una donita Y las de color rosa Simplemente voy a utilizar el pegamento Y voy a dejar secar todo eso un rato En realidad este DIY es súper fácil Solamente te tardas Pues en dejar secar las cosas Obviamente para que no se vayan A echar a perder O se escurra la pintura O despegue sal o etc Pero en realidad es súper fácil Y tú la vas a decorar a tu gusto A tu manera Yo quise utilizar estas cosas Porque son las que tenía Y pues bueno Esta fue mi inspiración Ahora las medias perlas Las voy a utilizar para hacer Las letras H y K De Hello Kitty Y me voy guiando con esta pinza Y después de que las coloco También las dejo secar Te menciono que los cartones Siguen dentro de la camiseta Porque aún así Luego el pegamento puede traspasar Y se te puede pegar La parte de abajo de la tela Ahora voy a utilizar Este listón Y este es un color neón Rosa neón Pero más fuerte Que es como el de adentrito Más o menos del moño Tomo la camiseta De la parte de los hombros De arribita Y la arrugo de esta manera Ahora tomo Un pedacito de listón Y la enrollo Alrededor De la camiseta Para luego pegarlo Con el mismo pegamento De la entejuela Y sostengo un ratito Para que pegue más o menos Y luego lo dejo secar Y esto es para que se vea Un poco más afeminada La camiseta Ya no se vea de hombre Lo que sobra Al término de que haya secado Simplemente lo cortamos Y listo Va a quedar de esta manera Y ya estoy terminando Tomo esta piedrita De plástico Que tiene dos huequitos Y por la parte de atrás Voy a colocarla Yo no tengo hilera blanca Tuve que tomar esta rosa Pero bueno La idea es que Demos un poquito De forma A la camiseta Que quede Más ajustadita Digamos Que no quede tan ancha Y bueno Si esto lo vamos a lograr Haciendo como Un arrugadito En la parte de atrás Con la misma piedrita La misma aguja Va a quedar de esta manera TheSafetyMixter.org There you go TheSafetyMixter.org 17.002 Gracias por ver el video.